¿Qué es la superficie de la superficie de Madero? ¿Qué significa para ustedes el arranque de esta obra de fragmentación en la Colonia? Bueno, pues para nosotros es algo muy importante, porque ya Maneadero es una comunidad que tiene casi los mismos años que la ciudad de Ensenada. Y pues para nosotros es muy importante, después de tantos años, pues que haya llegado esta inversión tan importante a beneficiar aquí la vivienda rural y a todos los 70 o 80 vecinos. Es algo muy importante para nosotros que posiblemente sea el inicio y arranque de muchas más obras que vienen para Maneadero. Así que estamos muy contentos y agradecidos con el gobierno del estado y a todo su equipo de trabajo, que la verdad nos han apoyado y nos están apoyando con esta obra. Pero la verdad es que el gobierno del estado ha estado apoyando muchísimo a lo que es Maneadero. No nada más en lo que es la urbanización, sino en el área del deporte. Le he invertido mucho anteriormente. Anteriormente en la estación de policía siempre le he estado invirtiendo a la comunidad y hay interés de sacar este rezago que hay de muchos años. Y pues muchas gracias por ese apoyo. Estamos muy agradecidos.